Y es que existe preocupación por parte del director del complejo hospitalario de Miraflores por los recursos, el presupuesto para el Sistema Único de Salud e incluso los ítems para los médicos demandan atención de las autoridades. El sistema de salud pública en Bolivia se encuentra en este momento en crisis. Los ocho hospitales de tercer nivel que somos el referente para resolver los problemas finales de salud nos encontramos en una situación dramática. Con estas declaraciones, el director del Hospital de Clínicas manifestó que los centros hospitalarios de Miraflores y la Ciudad de La Paz se encuentran en crisis porque no tienen presupuesto para la atención a los pacientes a través del Sistema Único de Salud. Sistema Único de Salud manifestó que no se realizó el último desembolso del Sistema Único de Salud, el mismo que debería haberse realizado en el mes de octubre con la anterior administración de gobierno. La última transferencia presupuestaria que debía haberse hecho en los primeros días de octubre nunca se hizo efectivo. Obviamente la situación contextual seguramente lo explicaría, pero nunca fue hecho, lo que significa que a los hospitales nos dejaron sin el último monto y es justamente ese 20% que representa ese último monto adeudado a los hospitales que no nos permiten seguir accionando. Respecto a los ítems entregados por el anterior gobierno, existe susceptibilidad por parte de los profesionales que recibieron, porque actualmente el gobierno de transición manifestó que estos ítems serán por competencia. El mayor conflicto con recursos humanos es que a partir del primero de enero no sabemos cuál va a ser la modalidad de desembolso. Lo que nosotros estamos planificando y es parte de la exigencia del convenio con el CONASA es de que estos ítems van a ser institucionalizados y vamos a priorizar de que más del 85% de estos ítems vayan a fortalecer un primer nivel para así garantizar los niveles de atención en el sistema de salud. Se va a hacer la institucionalización que corresponde a un examen de competencia con curso de méritos. El director del Hospital de Clínicas manifestó que pese a existir una reunión con el ministro de Salud, Aníbal Cruz, no se dio solución a estos hechos, principalmente del presupuesto. Por otro lado, el ministro de Salud, Aníbal Cruz, informó que no existe presupuesto para llevar adelante el sistema único de salud, por lo que anunció que se comprimirá los recursos de otros programas como Mi Salud y Telesalud. Hemos hablado de que vamos a optimizar, porque también los fondos IDH han sido reducidos y con esto se financiaba en la contratación del personal de salud. Por tanto, toda esta reestructuración la estamos haciendo y vamos a tener que comprimir todos los otros programas para que se priorice, de acuerdo a lo que dice la Constitución Política del Estado, el Seguro Universal de Salud. Mientras la población se encuentra preocupada al saber que no existen recursos para la atención del sistema único de salud, piden a las autoridades de gobierno que se subsane este hecho. Quisiera que haya y nos atienda, sí, es muy preocupante para mí eso, no sabía yo. ¿Y desde dónde tiene que venir usted? Yo estoy veniendo de Chiquiaguillo, de la zona de Chiquiaguillo vengo. ¿Está asegurada el sistema único? No, recién quiero asegurarme, no estoy asegurada. Oh, mucho, pues porque la mayoría de las personas son de bajos recursos y esta ley del SUS cubre la mitad de una operación, cubre los medicamentos y afectaría a muchas personas. Yo creo que puede haber conflictos o siempre, la mayoría de las personas ya se han acostumbrado a este seguro.